DJ Memo, Wingo, dale que los cogemos, Vuelve un ratito, Inesta, Green Music, coge elegido. Que pase por la oficina mi próxima paciente, Yo to' yo soy la siguiente, Por esos problemas dígame lo que sientes, Tengo free, necesito caliente. Que pase por la oficina mi próxima paciente, Yo to' yo soy la siguiente, Por esos problemas dígame lo que sientes, Tengo free, necesito caliente. Que pase por la oficina, por favor tome el asiento, Un momento sosteniente no lo encuentro, Aquí lo tengo y usted tiene un largo encuentro, Pa' ser detrás de la cortina, A ver que resuelvo, tranquilita, serenita, Aquí yo tengo lo que usted necesita, 3cc de pura dinamita, Pa' que te sienta bien calientita, Y aquí tiene su receta favorita, Pero no parte a tu próxima cita, Yo soy el doctor que no se limita, Tú la paciente la que nunca se quita. Que pase por la oficina mi próxima paciente, Yo to' yo soy la siguiente, Por esos problemas dígame lo que sientes, Tengo free, necesito caliente. Que pase por la oficina mi próxima paciente, Yo to' yo soy la siguiente, Por esos problemas dígame lo que sientes, Tengo free, necesito caliente. Bienvenida, salgas de la silla, Para que usted vea como yo la atenderá, Enseguida, tengo licencia del mejor que esa mina, No te cambien, apúntate en la camilla, Pinchazo, ponga siete rodillas, Pa' que sientas el efecto de esta hermilla, Pero no hago algo cerrita, Cuando sientas la toquilla, Y se te brote la semilla, Tú estás segura que tienes pa' brilla, Ahora no estabas encima, Ya te dejo en la mirilla, Pa' romperte la semilla. Que pase por la oficina mi próxima paciente, Yo to' yo soy la siguiente, Por esos problemas dígame lo que sientes, Tengo free, necesito caliente. Que pase por la oficina mi próxima paciente, Yo to' yo soy la siguiente, ¿Cuál es tu problema? Dígame lo que sientes, Tengo free, necesito caliente. Estás segura que tienes pa' brilla, Ahora no estabas encima, Ya te dejo en la mirilla, Pa' romperte la semilla. Comito, pa' que perreguen un ratito, Con los novatitos, Vemo, yo y Neta, Tú sabes, los elegidos. Agárrense. Música Música ¡Suscríbete al canal!